Antonio Conay, el valle del espantapájaro, magia sencilla, humilde y soñadora, una niña, una ilusión y la fantasía, fantasía real cobijada en los ojos de los niños y la sabiduría de un antiguo, ventana que no esconde lo que no queremos ver, nos muestra sin miedo nuestra tierra, la injuriada, la aprovechada, la que sustenta, por tal en oasis encantado en llano de perdices y quebradas milenarias, el viaje a una región ancestral, amistad, tolerancia y encierro, mil años peregrinando en el desierto cultivado, al final un adiós. Este es el final, te quedo. La niña prisionera, el sendero debe buscar, es Hoiri, tierra milenaria, de naturaleza privilegiada y Conti, gente original. En su caravana de búsqueda, un gentil igual la acompañará. Son los milenarios, las sabidurías, son, son elementales, es de sangre única, valiente, tan solo un pauna, niño, niño que corre con los malcus, por cerros y quebradas. Es Tatay, amigo del desierto, forajido del pasado y custodio de la niña. Es gentil, gentil del volcán y arriero, arriero del viento. Niña de secreto evolutivo, de sangre perfecta, del ari, sangre indígena. Indígena del futuro y sus carruajes de mercado, carruajes olvidados, carruajes sin destinos. Tierra postergada, abandonada, porque ya no entrega. Agotaron su amor, ahora deben cruzar el puente de la apatía. No conocen tierra más bendita de leyendas y milagros. Tierra de abuelos, yatiris y supay, supay que engendran polución, basura y maldad. Ya la joya y tierra, no respira causama vida, vomita engendros. La envenenamos, la contaminamos, le entregamos mul sin muerte. Antonia Coná enclaustrada en la región, busca, indaga. Busca al guardián, al eterno, al abuelo. Abuelo que viaja en cur y viento y soledad. Al guardián de los secretos del caúr, cerro y su riqueza determinada. El fuego, mil daños enemigo, protege. El guardián que guía con la guntur, respiración ausente. Su equilinar, aire, y el humo del progreso. Su puri, agua, y su río en agonía. Su coi, voz, se exterminan. Kunza, prohibido. Desaparecen, la desaparecen. El ignorante, la tacitur vende. La vende sin escrúpulos e historia. Persigue. Su coi, voz, miente. El agua no está extinta. Solo sirve para tus rocas. Mis chakras. Mis chakras no son dignas de ella. El guardián guía la elegida. Su gentil igual. Pequeño guardián, la defiende. El ulti sueño ha comenzado. Deben cruzar el laberinto de la camur, luna. Y del capín, sol. Allí la encontrarás. La verdad. El portal de metal aún existe. Existe. Allí. Entre máquinas. Sin jalur. Tiempo. Tiempo. Tiempo que destruyen la natura. Y la infectan. Son los supay. Los engendros. Que cada guasina día. Creamos en basura. No somos ecología. Somos quienes la debemos proteger. Pero agoniza. 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 Y la observamos. El pequeño guardián. Antonio Conard. Y el moribundo contaminado abuelo. En búsqueda del oasis eterno. Eterno. Saben que existe. Que está. Es allí. Es acá. Pero en su peregrinar. Deben ofrendar. Ofrendar para encontrar la salida. Ofrendar. Ofrendar para el perdón. No, no, no. FERRO. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.